Los integrantes del curso de verano de las bibliotecas municipales de Atotonilco de Tula como parte de sus actividades asistieron a visita guiada a la zona arqueológica de Tula donde fueron guiados por personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Hidalgo, INAH. En el lugar, además de conocer datos históricos de la cultura tolteca y la construcción de los monumentos piramidales, los menores recibieron una amplia explicación sobre la labor del arqueólogo. Además que mediante talleres pudieron realizar algunas de estas tareas como la excavación, el lavado y armado de piezas en el laboratorio, entre otras. Se explicó que con estas actividades se busca sensibilizar a los niños sobre la importancia de cuidar, conservar y aprender acerca de los monumentos y piezas prehispánicas, mostrarles que todas y cada una de ellas son ricas en historia. Es una zona muy importante dentro de nuestra cultura prehispánica que además se encuentra muy cerca de nuestros lugares de origen y no siempre se tiene la oportunidad de realizar recorridos con estas características. De ahí la importancia de hacerlo a través de los arqueólogos. Así lo comentó Juana Zamudio, coordinadora de bibliotecas en Atotonilco. Cabe mencionar que dentro del equipo al cuidado de los menores, además de las instructoras del curso, se encontraban madres de familia, personal de la zona arqueológica, así como personal médico para atender cualquier emergencia. ¿Para qué estás escarbando, César? Para encontrar cosas. ¿Como qué? Como cosas antiguas. ¿Y a quién pertenecían esas cosas? A los mayas. A los mayas. A los mayas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!